¡Che, che, 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 chavales! ¡Celabramos! ¿Palabras? ¡En 3, 2, 1! Farola Yo no tengo la luz de una farola Porque yo rapeo oscura y eso sí me mola Has visto como te lo suelto, guarra Esto es luz de la guitarra y he venido Pa' cantar mi rock and rolla Agacha la cabeza si no te mola Yo estoy rapeando porque me he quedado Sin minutos y sin horas Cuéntase 60 segundos porque si no quieres Te hundo, pero tengo un brazo que me apoya Un brazo que te apoya, no me hable de tiempo Del reloj, ey yo No puedes hacer na' en el vlog Que seguro que ese rapper está hablando del tiempo Y seguro que las agujas este se las robó Ey yo, no puedes hacer na' Si vengo y si lo saco Sabiendo que este rapper toyaco Seguro lo mato Así que no vengas a hablarme del tiempo Que le robé las agujas del reloj Al pu Benjamín Button Al Benjamín Button que dice Pinky, oye, creo que no gana Mejor que te retirices, brother Claro que tú eres la aguja Puede dar el tiempo y puede quitarlo Depende como utilices ¿Sí? Que pedazo de frasón mi loco Pero crees que no Pero ya te ha ganado el jarco Has perdido de isofacto No hables de reloj Que todo es Erase una vez Y hoy marca las ocho y cuarto Marca las ocho y cuarto Y si pierdo el tiempo, né Pues lo gano en el siguiente paso Así que cállate, tienes retraso Vas a desmayarte Enfrente del ocaso No te hago caso Ocasionado por este flow verbal Eh, creo un dolmen solo pa' rapear No pueden hacer nada en todo el track Sí, seguro que ese rapper lo hace fácil Difícil para empeorar Lo haces fácil o difícil Pero igualmente te gano Lo hacen con 300 Lo hacen como un espartano Sí Claro que en el tiempo yo soy retrasado Pues viajo por toda España Canarias con aquello que amo Yeah Es que es verdad, hermano Pomea lo que quieras Pero fijo, igual que te lo gano Querías sangre y te has metido con mis hermanos Es que ya me da igual bromo Pero plata o plomo y gano Plata o plomo y gano No me hables de plata Que vendes oro a precio de cobre Y no cobras ni nada Entonces el chugo que clava Seguro que ese rapper es el yugo El besugo que Como besugo quesada Vaya delirada Hermano, ya he perdido Pues no pasa nada Disfruto rapando con mis compadres No, no meto sangre Al final es un free como siempre Camarada ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Vale! Jurado, juradoso, juradote Bienvenidos al barco de Chantete A mi derecha, Sullivan A mi izquierda, Jarco En 3, 2, 1 Se la llevo a Jarco Ruido para Sullivan Sois unos cabrones